Yo creo que el gasto que mencionas, yo no tenía la cifra aquí en mente, pero el gasto que mencionas sí es mucho lo que se está erogando en cuestión de información, difusión, comunicación de la propia administración. Y son temas que tienen que abordarse bajo estrategias diferentes que comprar los espacios en los medios de comunicación comerciales y que tiene que hacerse otra estrategia muy diferente a través de las redes sociales. Es algo que he insistido desde hace dos años y hoy al escuchar estas cifras, pues sí me llama la atención de que estemos gastando tanto y que no haya servido o no está sirviendo para que la población conozca y tenga la información del trabajo y los programas que está impulsando la actual administración municipal. Bueno, no tengo el análisis hecho a ese detalle. Lo que sí creo es que es mucho dinero para tener la respuesta de la población de esa forma. Entonces quiere decir que la estrategia de comunicación está fallando. Y más allá de conocerla a detalle, la estrategia de comunicación, pues fue algo que se señaló, se criticó en un principio de la administración, se hizo un relevo que tardó muchos meses con un encargado de despacho. Y yo creo que son áreas que la propia presidencia municipal y la parte ejecutiva del ayuntamiento pues tendría que ver a este respecto y dar una respuesta sobre esto. Pero yo creo que la estrategia de comunicación no ha sido la más efectiva que podríamos haber tenido. Te voy a decir una cosa. Recientemente en una reunión se comentó algo al respecto a la estrategia para ver el asunto de la aprobación de la ley de ingresos o la propuesta de ingresos para el municipio para tenerlo en la ley de ingresos en el estado. Y en esa parte se comentaba pues lo que debería de hacerse con la propuesta del presidente municipal. Y yo les dije no, yo creo que vamos directamente al ayuntamiento. Bueno, y después al día siguiente un desplegado le digo no, tampoco no necesitas desplegado. No, simplemente con que esto sea bien explicado, bien posicionado, no necesitas estar pagando publicidad. Entonces en ese caso yo sí difiero mucho de que siga gastando y más con convenios en medios de comunicación comerciales cuando tenemos otras estrategias que deberían de ser mucho más productivas a través de las redes sociales. Yo creo que no es la más acertada y me parece que sí debería replantearse la estrategia de comunicación porque eso de tener enlaces en cada dependencia me parece que es algo que está de más. Si en términos de estrategia de comunicación simplemente con que lo cubra bien el titular o las diferentes subdirecciones, subsecretarías, pues hombre no deberían de tener ningún problema a este respecto. Inclusive pues eso ahora ya puedes grabar en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que tú digas. Y si hay algo diferente a lo que tú dijiste, pues no necesitas traer a una persona aquí a un lado para que esté cubriendo todo lo que está diciendo el funcionario. Simplemente puedes pasar la información en una forma muy sencilla hacia comunicación social. Esto fue lo que yo declaré y esto fue lo que yo dije. Y entonces no necesitas gastar la cantidad de dinero que se está gastando en los medios de comunicación comerciales. Por supuesto que hay ocasiones que tienes que informar, tienes que dar avisos, tienes que convocar, etc. Pero no para publicitar lo que está trabajando el gobierno. Simplemente porque la sociedad ya cambió, como lo he venido yo señalando en los últimos meses, en términos de que la sociedad ya no se va simplemente con la publicidad. La sociedad se va con testimonios, la sociedad confía más en lo que se maneja a través de otra percepción que puede tener la propia población, por el comentario que me hace el vecino, el familiar, etc. sobre las condiciones que tenemos de convivencia, de trabajo, desarrollo en nuestro municipio. Entonces pensar que con la publicidad se va a impactar para cambiar positivamente la percepción de los ciudadanos es una estrategia equivocada desde mi punto de vista. O sea, el ciudadano ahorita en ese momento está harto de los gobiernos, harto de los políticos, harto de los partidos. Y si aparte me quieres hacer leer, me quieres presentar, me quieres que escuche la información que es publicidad tuya, pues mejor avísame, dame informes, dame otro tipo de comunicación y otro tipo de información que no sea simplemente ese aspecto de publicidad. O sea, la publicidad yo creo que no cabe ya en los gobiernos. Este tema de los gastos en publicidad es un problema, es un mal a nivel nacional. Tan es así que como ustedes bien saben y lo han referido, hay una sentencia de la Suprema Corte que obliga al Congreso de la Unión a legislar en este tema. Y el mal se deriva precisamente de que no está legislado. Claro, existe el artículo 134 constitucional que obliga a todos los entes públicos a que el manejo de los recursos sea siempre bajo los principios de la economía, de la eficacia, de la eficiencia, de la transparencia, entre otros elementos. Y sin embargo tenemos este problema en todos lados, en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, en el gobierno federal. Entonces, qué bueno que viene esta sentencia de la Corte que va a obligar, que obliga ahora al Congreso a legislar y de ahí hacia abajo. ¿Por qué? Finalmente, estamos hablando de recursos públicos, no son recursos propios o privados de ningún presidente municipal, de ningún gobernador o del presidente de la República. Y en ese sentido tienen que ser siempre administrados y erogados con mucha eficiencia y eficacia. Me parece que estamos asistiendo a un cambio de época en cuanto a los medios de comunicación, donde los medios tradicionales están dejando de ser efectivos, su eficiencia se está perdiendo y los gobiernos van rezagados. Todavía siguen pensando que metiéndole dinero a la televisión, metiéndole dinero a algunos periódicos, metiéndole dinero al radio, es como van a penetrar en la conciencia de la colectividad. Cuando mucha gente ya no hace uso, en realidad, de estos medios y ya la forma en que obtiene la información es muy diferente. Entonces, creo que por una parte los gobiernos se tienen que actualizar en esto, en sus estrategias de comunicación. Claro, en el caso del municipio de León, que los ciudadanos no conozcan qué es lo que se está haciendo, pues no solo es por falta de estrategia de comunicación, es porque efectivamente no se está haciendo gran cosa, ¿verdad? Y entonces, por eso los ciudadanos no te saben decir una obra pública importante que haya hecho el gobierno de López Santillana, o un programa, una política pública destacada, pues no van a saber nadie porque no hay, sencillamente. Pero la otra parte del problema es esa, ¿no? La ineficacia de los medios actuales, de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, creo que sí es muy grande la cantidad de dinero que se ha erogado en los últimos años y yo creo que va a ser necesario que para este mes de diciembre, en el que se apruebe en el ayuntamiento el presupuesto de egresos del próximo año, le pongamos lupa al tema de los gastos en publicidad. Creo que ya es tiempo, ya es momento de que nos metamos con mayor efectividad a este tema, de manera que los recursos se erogan de una manera más eficiente y con mayor economía. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, sí tenemos el interés de conocer qué es lo que hace nuestra autoridad, pues no nada más la prensa escrita o la electrónica, hoy los medios de comunicación se han ampliado a las redes sociales. Hoy el municipio ha implementado algunos programas donde informan de manera detallada hasta el avance de las obras. Yo no comparto el que haya fallado la estrategia de comunicación. Yo creo que finalmente la pregunta es, ¿está interesada la ciudadanía en informarse? Es una pregunta. Y si es así, pues hay todos los medios posibles y necesarios para que se informe. Yo creo que ha sido suficiente el recurso que se ha empleado en la comunicación. Sin embargo, pues yo creo que en el sentido, pues hay todos los elementos para que la ciudadanía se informe. Yo considero que el recurso es el necesario. Y repito, pues se ha publicitado mucho más de las 400 obras que hoy se están llevando a cabo en el municipio. En cada una de ellas, cuando menos hay una información elemental donde se informa qué es lo que se está llevando a cabo. Ya sea obra de Zapal, obra del municipio, obra del estado. En su caso también obra federal. Yo creo que hay todos los elementos como para tener una información mínima. Finalmente, también hay informes de gobierno donde se informa de manera detallada a los ciudadanos el estado que guarda la administración en determinado periodo. Yo considero que debe haber el interés de los ciudadanos de informarse a través de cualquier medio de comunicación para, pues de alguna manera, saber qué es lo que se está llevando en beneficio de ella misma, no en beneficio del gobierno. No es una obligación como tal, sino también es una responsabilidad asumida el informar. Eso me queda perfectamente claro. De alguna manera, el alcalde y el equipo de comunicación están de manera constante revisando el impacto que tiene la comunicación en los ciudadanos. Yo, en lo personal, veo obra en toda la ciudad. Hoy tenemos un proyecto muy importante que es la iluminación, el cambio de luminales en toda la ciudad para ahorrar y para mejorar desde la seguridad hasta la imagen urbana. Yo considero que sí hay obra que no necesariamente porque el ciudadano no se informe, no la vea. Creo que ha sido bueno y eficiente.